hola hermosas espero que se encuentren bien agradecemos a dios por un día más de vida y la salud hoy vamos a hacer este hermoso bolso en dos colores blanco y negro es muy fácil de hacer y materiales vamos a utilizar tijera dos argollas encendedor cierre cinta métrica crochet del número 3.5 y vamos a utilizar gandolas o estos ganchitos enganchar el láser y vamos a utilizar también cola de rata o cordón industrial y artesanal color negro yo voy a utilizar negro y blanco vamos a empezar 38 cadenas vamos a hacer uno más y en la tercera cadena vamos a hacer punto bajo solo son puntos bajos por cadena punto bajo aquí está ahora volteamos el tejido dejamos esto hacemos un punto todo de cadena y hacemos aquí un punto bajo otra vez punto bajo y he hecho seis vueltas de color negro y ocho vueltas de color blanco y es ahí está acá les voy a hacer solo una muestra ahora voy a cambiar de color blanco antes de terminar este punto vamos a jalar vamos a jalar vamos a hacer un nudo y vamos a pasar así y hacemos una cadena y volteamos el tejido y hacemos puntos bajos así y así vamos a hacer puntos bajos y así vamos a hacer puntos bajos de blanco he hecho ocho vueltas y de negro seis vueltas a no se olviden también este negro no lo corten miren así lo van a hacer miren aquí los costados así miren van escondiendo el hilo cuando cambia de color y al final vamos a hacer puntos bajos a los costados y no se va a notar nada ahí está ahora les voy a dar las medidas a ver 20 centímetros mide de alto y de ancho mide 26 centímetros para que se den una idea he dado 31 vueltas ahora vamos a hacer puntos bajos por los costados aquí es el último punto voy a hacer en el mismo lugar punto bajo vamos a hacer puntos bajos así vamos a hacer puntos bajos tienen que salir la misma cantidad que hicimos aquí he hecho 31 vueltas y tiene que salir de 31 puntos hasta aquí aquí estoy ya llegué a esta esquina donde empezamos con 38 cadenas ahora va a ser un aumento en el mismo lugar y así y voy a hacer voy a hacer 38 puntos bajos hasta llegar a esta esquina y voy a hacer un aumento más y luego voy a hacer también puntos bajos aquí a los costados y se va a ir escondiendo estos hilitos miren esto se va a ir escondiendo así hasta llegar hasta aquí ahora vamos a hacer la base ahora vamos a hacer la base que es uno solo de una sola tira que son lateral y base ahora les voy a dar la medida el ancho mide 6 centímetros y medio ahí está voy a empezar con 8 cadenas voy a empezar con 8 cadenas ustedes pueden hacer más cadenas si quieren más ancho vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 y 1 más 9 en la tercera cadena hacemos punto bajo así así no hay aumento ni disminución chicas solo son puntos bajos ahí está así el largo mide 31 centímetros yo he hecho 100 hileras ya por qué porque acá ha empezado con 38 y de alto he hecho 31 sumados dan 100 entonces voy a hacer 100 vueltas para que caiga exacto así si 31 aquí 31 y 38 así ahí está aquí he hecho 100 vueltas y los laterales también he hecho puntos bajos en las esquinas se hace un aumento igual que aquí ya así ahora vamos a hacer esta cita vamos a hacer 2 vamos a empezar con 39 cadenas así ahora vamos a hacer punto bajo en la tercera cadena punto bajo así vamos a hacer puntos bajos hasta llegar aquí listo y estoy aquí en el último punto voy a hacer una cadena y vamos a voltear el tejido ahora vamos a hacer solo esta hebra nada más miren así que está hacia nosotros mira esto vamos a hacer así vamos a hacer así puntos bajos así así ya terminé la segunda vuelta voy a hacer una cadena voy a voltear el tejido pero ahora vamos a hacer ahora vamos a hacer solo esta parte de la hebra de afuera mira esto ves ahí en la vuelta anterior hicimos aquí ahora vamos a hacer a este lado vamos a hacer puntos bajos así para que no salga así ya terminé solo he dado 3 vueltas voy a dejar un hilo grande para coser vamos a cortar vamos a cortar ahora vamos a coser vamos a empezar a coser vamos a agarrar esta hebra de aquí vamos a hacer así 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 vamos a coger esta hebra de afuera del otro lado miren y vamos a pasar así 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 miren así otra vez vamos a coger de aquí esta hebra de afuera con esta y así y así vamos a ir cosiendo miren así va a salir una más ojalá que se note y así así ves vamos dándole forma así así ya ya está aquí avanzado en coser miren ya cosí he dejado 10 puntos aquí y he cosido ahora para no cortar el hilo vamos a pasar por aquí para adentro para pasarnos a este lado y coser y coser vamos a pasar así vamos a pasar así despacio miren vamos a pasar así miren vamos a pasar así ahí está ahí está vamos a hacer otra vez vamos a meter por aquí y sacar hasta llegar hasta el otro lado así así se hace un poco rebelde hay que tener mucha paciencia y al final va a salir muy bonito así así ahí está dándole forma así ves así no se va a estirar el láser y y y y y